Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia EFE. La rumiación, que es engancharte dando vueltas y vueltas a algo, poniendo el cerebro en modo centrifugadora, las ideas irracionales, los pensamientos automáticos, la envidia, los celos... Vamos, las películas que nos montamos a modo de director de cine en nuestra mente. Pues todo eso, dice la psicóloga Silvia Álava, autora del libro ¿Por qué no soy feliz? Que ha publicado la editorial HarperCollins, son trabas que nos impiden alcanzar el bienestar, así que nos da pautas para ponernos lo más fácil a nosotros mismos. Compartimos sus consejos. Si escuchas, te lo cuento. Con Marta Alonso. Y Esmeralda Antona. Punto número uno, muy importante, hay que desmitificar la idea idílica de felicidad y alcanzar un concepto mucho más realista y accesible, porque claro, escucha a Silvia Álava. Si entendemos la felicidad como nos hace atender un poco la sociedad, es que ser feliz es estar bien, alegre, contento, haciendo cosas chulas las 24 horas del día, los 365 días del año, pues ya vamos por muy mal camino, porque es que eso es completamente imposible. Que quizás la felicidad va más de sentir calma, paz. Pues claro, tiene sentido lograr ese equilibrio, ¿verdad? Y mira, reconoce la psicóloga que la pandemia no lo ha puesto fácil, pero también recuerda que los españoles ya teníamos tocada la salud mental antes del COVID. Y además nos ofrece un dato muy interesante, y es que un 50% de nuestra felicidad depende, para bien o para mal, de la genética. Y del otro 50, solo un 10% se debe a circunstancias externas. Los expertos aseguran que del 40% restante, nosotros somos los dueños. Las circunstancias, eso que decimos de, pero puedo ser feliz, tal, con lo que estamos viviendo, en medio de una pandemia, con todo lo que nos está pasando, las circunstancias está demostrado que no pesa tanto, solamente pesa un 10%. Y sin embargo todos tenemos un 40% de mejoría sobre nuestra felicidad. Pues qué interesante, porque ahí es donde podemos incidir en incrementar nuestro bienestar emocional. Silvia Alava aboga por poner en marcha herramientas como la flexibilidad, la resiliencia, la gratitud y la amabilidad, así como el sentido del humor, un aliado muy útil, y añade otro. Aprender a vivir más pegado a la Tierra. Estamos en el planeta Tierra, vamos a ver las cosas desde la realidad, que otra cosa que decimos es que el país de la piruleta no existe, que hay que ser realistas de lo que está pasando. Pues como el país de la piruleta no existe, como dice Silvia, considera imprescindible incrementar la ratio de psicólogos en el Sistema Nacional de Salud. Con todo, la psicóloga se muestra optimista y espera que con lo aprendido en la pandemia y el desarrollo de las habilidades emocionales la década de los años 20 resulte más feliz que las anteriores de este siglo. Pues que así sea, suerte y suscríbete a nuestro podcast.